Ahí los vemos a los jugadores del Inter de Miami entrando en calor a las órdenes del preparador físico del Tata Martino movimientos pre-competitivos y preparados para lo que será el entrenamiento previo al partido entre Newells y el Inter de Miami acá en Fort Lauderdale El cuerpo técnico comandado por el Tata Martino dispuso como primera tarea del día un rondo de 5 jugadores, 4 vs 1 Ahí los vemos a Suárez, Messi, Jordi, Alba, Freire y Campana entregando juntos y lo estás viendo por la Bola Sport de New York Ya finalizado el entrenamiento del Inter de Miami aguardamos por la conferencia de prensa del director técnico de Newells Mauricio Larriera y el jugador Eber Banega y post habrá otra conferencia de prensa del Tata Martino y del Robert Taylor, el delantero del Inter de Miami Ahí estamos a la espera de la apertura del estadio del Inter de Miami y lo vas a ver por la Bola Sport de New York de parte de Franco Nicolini ¡Gracias! ¡Gracias!